Déjeme, le paso esta nota de nuestra compañera Lizy Salazar. Decreta vialidad un receso en el corredor comercial por lo que en un tiempo no definido no se van a realizar infracciones de tránsito ante la queja de la comunidad menonita. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si usted va a alta velocidad o se sobrepasa los límites de velocidad establecidos en el corredor comercial, pues ya no va a ser sujeto a la infracción. Simple y sencillamente se le podrá detener, se le llamará la atención y nada más. Es lo que dice el subdelegado de vialidad, Jorge Villagrán. Hoy de manera oficial el subdelegado de vialidad informó que se decretó un receso para dejar de aplicar multas en el corredor comercial ante la cantidad de quejas de la comunidad menonita por lo que se consideró un abuso por parte de los agentes. Debido a esto, el director de seguridad pública ordenó al departamento de tránsito evitar a toda costa aplicar multas en el tramo carretero Cuauhtémoc Álvaro Obregón. En los pasados días llegó la instrucción ahí del director de seguridad pública en cuanto a las infracciones que se levantaban en el corredor comercial. Nos informaba por ahí que existe bastante queja de la ciudadanía y más bien en las horas pico en donde se entretiene mucho los vehículos para infraccionarlos. En este sentido, bueno, el director de seguridad pública optó por tomar un receso en el corredor. Claro que sin descuidarlo al 100% se están dando recorridos con unidades de vialidad y de seguridad pública, pero meramente para no descuidarlo sin infraccionar hasta este momento. La función de los agentes será únicamente la de prevención y en caso de detectar algún automovilista infringiendo el límite de velocidad o bien cometiendo alguna falta vial, solo será detenido en el lugar para llamarle la atención y orientarlo a continuar su trayecto con más responsabilidad, recalcó el funcionario. Estamos dando recorridos para vigilar la precaución, hacer el llamado a algunos conductores, pero hasta el momento sin infraccionar a nadie. Sí, te lo digo, debido a las constantes quejas que ha tenido ahí la ciudadanía en cuanto a que vienen a esta ciudad apurados o vienen a esta ciudad a sus trabajos, a las escuelas, entonces se les entretiene mucho a estos vehículos, a estos conductores y se optó por tomar un receso y como te manifestaba anteriormente, sin descuidar al 100%, puro recorrido. ¿Hasta cuándo se está? Bueno, ya esto es hasta que lo determine el director de seguridad pública, te digo, de ahí surgió la instrucción y estamos en espera de más instrucciones por parte. Bueno, se le llamaría ahí primeramente la atención, se le detiene, se le llamó la atención y bueno, puede proseguir su camino, nada más con las precauciones debidas. La Grupo BM Radio, Lizy Salazar.